Estado vivo, rango capitán, nacionalidad rusa, afiliaciones, gru, spetsnaz, alianza, armisticio y fuerzas de barcov, tipo de sangre, ave negativo, fecha de nacimiento, 20 de junio de 1984, edad, 36 años, nombre completo, Dimitri Maxim Bale. El sargento Dimitri Vanovich Maxim Bale es un operador de spetsnaz para la facción alianza que aparece en Call of Duty Modern Warfare y Warsaw. Una leyenda entre los spetsnaz, herido en la segunda guerra chichena, fue retirado del servicio activo, volvió a aprender a caminar y aprobó los requisitos para volver a elistarse. Sirvió bajo el mando del general Roman Barkov, hasta que presentó una queja ante Moscú, citando muertes civiles. Dimitri Vail nació en 1984 en la Unión Soviética. En 2005, Vail se unió a la selección de spetsnaz con su hermano Maxim Minotauro Vail, y sirvió en el grupo Spets Group Alpha en la lucha contra el terrorismo, donde alcanzó el rango de sargento de Estado Mayor. Se dice que Vail y Minotauro fueron descritos como inseparables. En 2009, Vail resultó gravemente herido durante el asedio al hospital Kurvanov durante la segunda guerra chichena. Vail sufrió una lesión en la médula espinal C6 por una herida de bala. Fue reportado muerto a Minotauro, quien fue dado de alta por trauma psicológico, culpándose a sí mismo por la muerte de su hermano. Tiempo más tarde, a Vail se le permitió continuar el servicio activo en un papel administrativo en la crew. Fue completamente rehabilitado durante 5 años. En abril de 2014, aprobó los requisitos físicos para la administración del grupo Alpha. Vail más tarde, sirvió 6 meses bajo el mando del general Roman Barkov, hasta que presentó una queja formal citando muertes civiles. En julio de 2019, Dmitry localizó a su hermano y lo reclutó para la lealtad en noviembre del mismo año. En marzo de 2020, el nuevo líder de Alcatala, Khaled Al-Assad, lanzó un asalto a gran escala contra Verdansk en Castovia. Operadores de la coalición y lealtad fueron desplegados en Verdansk para detener a Alcatala como parte de la iniciativa armisticio. Y cuando pensaban que no podía ir peor, Alcatala lanzó el gas en Verdansk. Y de ahí, todo cambió. Una curiosidad sobre este operador es que antes era soviético, solo que después de 1991, su nacionalidad fue reemplazada por ruso, ya que en 1991, la Unión fue reemplazada por la Comunidad de Estados Independientes, o mejor dicho, la CEI. ¡Gracias! ¡Gracias!